Hace escasos minutos se ha presentado el informe sobre libertad religiosa de ayuda a la iglesia necesitada. Un informe que como ya saben es central para dar a conocer el estado de esta libertad fundamental en todo el mundo. Así que nos vamos a ir hasta la sede central de ayuda a la iglesia necesitada aquí en España con nuestra compañera Raquel Martín que hoy nos acompaña desde allí. Bienvenida Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días Álvaro. Muy buenos días. Bueno, cuentanos Raquel cuál es la situación de libertad religiosa a día de hoy y que habéis presentado en este informe. Bueno, ayuda a la iglesia necesitada hemos presentado no solo en España sino en todo el mundo un informe internacional, el informe de libertad religiosa en el mundo 2023, un informe que analiza este derecho fundamental en todos los países y para todos los credos. Si la noticia Álvaro es que este derecho se incumple, se incumple flagrantemente, se discrimina, se margina y se persigue a causa de la fe. 4.900 millones de personas en el mundo viven en países donde este derecho se viola a día de hoy. Eso supone el 62,5% de la población mundial. Es decir, 61 de los países, uno de cada tres, un tercio de los países, el derecho fundamental que es el de la libertad religiosa recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es pisoteado. Unos datos alarmantes, Álvaro. Bueno, me parece que estás allí muy bien acompañada también con una de las protagonistas de este informe, ¿verdad? La que ha sido, bueno, responsable y encargada de elaborarlo en este año, en esta edición. Sí, Marcela Simansky, la editora jefa de este informe de libertad religiosa en el mundo, la responsable de relaciones institucionales de ayuda a la ley sanitaria ante la Unión Europea. Y está aquí para responder a las preguntas, a las principales conclusiones de este informe. Álvaro. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días. Bueno, acabáis de presentar ese informe. Creo, según tengo entendido, que África es el continente que más deterioro ha sufrido de esta libertad. Es verdad que aquí hablamos con Raquel habitualmente, bueno, pues de Boko Haram, de esa situación que se vive en muchos países de radicalismo islamista. No sé si tiene algo que ver, supongo que sí, claro. Claro, esto es, lamentablemente, Álvaro, una situación que no se ve cómo y cuándo se podría mejorar todavía. Claro, de los países que hemos clasificado como rojos, son 28 países y de ellos 13 países están en el continente africano. Bueno, la mayoría de los casos son, bueno, de la persecución se da por una combinación entre gobierno autoritario y eslamismo extremista que está atacando sobre todo los países por debajo del desierto del Sahara. Y señalo esto porque en los países del norte de África, digamos que el extremismo islamista o la eliminación de la pluralidad religiosa ya existe. Sí, en los países del subcontinente de Sahara, entonces ahí hay más países en los que hay todavía una pluralidad religiosa que está en proceso de eliminación por actos terroristas y también por la combinación de estos actos que son cada vez más cruentos, más numerosos y concentrados y la casi la ceguera y la sordera voluntaria de Occidente que no se atreve a decirle a los líderes de esos países que no abdiquen de su responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos. Es verdaderamente una vergüenza mundial como sigue siendo el punto ciego del mundo en África a pesar de todo el sangrado que nos llega desde ahí. Claro, Marcela, la verdad es que impacta esto que estás diciendo, ¿no? Continuamos haciendo oídos sordos o continúan las autoridades en Occidente haciendo oídos sordos de, bueno, sobre lo que allí está aconteciendo. También hablamos habitualmente de secuestros de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, por ejemplo, en Nigeria, ¿no? Pero además, por primera vez un país del continente americano integra, creo, la lista de los lugares donde se cometen mayores violaciones a la libertad religiosa en el mundo. Lo conocemos muy bien, por desgracia, por esta situación. Es Nicaragua, ¿qué es lo que ha pasado allí en estos últimos dos años? Hemos hablado también muchísimo de ello. Sí. Claro, es una situación que desde varios años estábamos observando, estaba bajo observación, pero no nos imaginamos que fuera a pasar de bajo observación a rojo en solamente dos años. Esto es causado, por supuesto, por la irritación creciente, pero que llegó a un punto álgido con el dictador de ese país y que la iglesia católica se estaba interponiendo, y también las otras iglesias cristianas, interponiendo entre el dictador y sus víctimas. Entonces, ha hecho todo lo necesario y posible para deshacerse de este grupo de poder que le estaba sacando un poco el jugo de su poder absoluto. Es un horror, no vemos ahora cómo vamos a lograr impresionarle, salvo que hay una situación, Álvaro, que habrás notado, cuando hubo las deportaciones de los presos políticos por centenares hace un par de meses. Esto siguió la aplicación de unas sanciones individualizadas, personalizadas, contra los hijos y los familiares cercanos de este hombre. Eso funcionó para hacerlo mover. Entonces, esto lo hizo únicamente Estados Unidos. Si hubiera más países así que se lanzaran a imponer ese tipo de sanciones personalizadas contra esos individuos, yo creo que podríamos esperar que la próxima vez el mapa sea menos rojo. Bueno, pues así lo esperamos. Me estoy acordando ahora mismo de un amigo sacerdote que está aquí en Madrid y no puede ir este verano a ver a su familia, como lo ha hecho en todos los años anteriores, porque tiene miedo de que no le dejen salir después, de que se quede allí en el país y que su vida corra de algún modo peligro, su libertad. Marcela, muchas gracias. Raquel, muchas gracias por presentarnos este informe, como siempre, y contarnos la realidad de lo que sucede. Esto es de verdad lo que está sucediendo en todo el mundo. Un fuerte abrazo, gracias.